que logró el rescate de cuatro niños indígenas que estuvieron durante 40 días en medio de la selva del Amazonas. Estiluengas en la Casa de Nariño con los detalles. Stick, buenas tardes. Así es Luisa y televidentes, feliz tarde. Estamos a esta hora en la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, exactamente en la Plaza de Armas, donde se lleva a cabo a esta hora la ceremonia de reconocimiento a la Operación Esperanza liderada por las fuerzas militares. Hace presencia el Presidente de la República, Gustavo Petro, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y toda la cúpula militar y la policía, también liderada por el Director General William René Salamanca. Son más de 60 los militares que hoy serán condecorados por esa Operación Esperanza, que logró la recuperación de cuatro menores de edad, los cuatro hermanitos Mucutui, que sobrevivieron a una tragedia que se presentó el primero de mayo. También habló hace pocos minutos el Comandante de las Fuerzas Militares, el General Pedro Sánchez, que es exactamente quien lideró esta operación, quien ha dicho que es improbable que aparezca Wilson, el perro rescatista que estaba apoyando estas labores. Wilson es un comando de nosotros que hemos hecho absolutamente todo lo que está a nuestro alcance. No hemos escatimado esfuerzos por encontrarlos, pero somos conscientes de que prácticamente es improbable que lo podamos encontrar. Wilson será recordado en nuestros corazones y en el alma de este pueblo colombiano, como lo haremos con los otros caninos y con nuestros soldados y policías que han ofrendado su vida. Fueron al menos 200 los uniformados que participaron de la Operación Esperanza. No todos están aquí, porque algunos están en otras operaciones en diferentes regiones del país. Hoy el presidente y el ministro de Defensa condecorarán a 66 uniformados. Hoy nos encontramos para hacer un reconocimiento de toda una nación a un grupo de valientes integrado por militares e indígenas que hicieron posible lo imposible de traer esos cuatro menores que duraron 40 días en la selva al lugar donde deben estar. Y como usted lo decía, Luisa, también serán reconocidos los indígenas que participaron de la Operación Esperanza en los departamentos de Guaviare y Caquetá. En este momento hacen presencia aquí en la Plaza de Armas, donde serán reconocidos por el presidente de la República. Creo que hoy es muy histórico para los pueblos indígenas y para Colombia, como un hecho en que nos encontramos pueblos indígenas, las fuerzas militares, la institución, en una tarea conjunta de encontrar y salvar y proteger la vida, es simbólico en Colombia. Creo que esto nos junta como nación, esto nos junta como pueblo colombiano. Los colombianos... es un mensaje muy bonito de poder estar en hermandad, que los colombianos juntos resolvemos los problemas, que juntos solucionamos problemáticas. Y así una problemática que había era que unos niños estaban desaparecidos y entre fuerzas militares, pueblos indígenas, instituciones, encontramos esos niños. Estaremos atentos al discurso del presidente Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, en la Plaza de Armas, Esticluengas.